Deploramos que el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, aplauda un acuerdo que da impunidad al grupo terrorista Farc. Impunidad que Estados Unidos nunca le daría a Al-Qaeda. Y los colombianos hemos sufrido a Farc tanto más como los norteamericanos han sufrido a Al-Qaeda. Ojalá en los Estados Unidos hubiera una reflexión.